En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Glorioso Arcángel San Miguel, que fuiste designado por Dios para ser nuestro defensor en la tierra, con tu espada, corta y líbranos de todo mal, envidia, hechicería, enfermedades, desempleo, vicios y traiciones. Poderoso Arcángel del Señor, que llevas en tus manos la espada de la justicia divina, envía a tus ángeles ahora y anula toda fuerza del enemigo, así sean materiales o espirituales, abriendo para nosotros el camino de la prosperidad, la justicia y la paz. Corta y líbranos de las insidias del enemigo, del demonio maligno, y aleja de nosotros y de nuestras familias todo tipo de mal y maldiciones. Amén. San Miguel Arcángel ruega e intercede por cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.